Hola, ¿qué tal mi gente? Nos encontramos en la rueda de prensa de la película Colao, o Colao la película. Vamos a ver qué opinan algunos de los actores que en ella participaron. Acompáñenme. Estamos con Fran Peroso, quien fue el director de actores de la película Colao. ¿Qué tal la experiencia? Una gran experiencia, de verdad que fue una oportunidad de vida. Como mencioné anteriormente, creo que me regalaron una profesión nueva. Mi mayor pasión es el cine. Sí, cualquier cosa que tenga que ver con el cine, de verdad que lo voy a seguir aprovechando. Estoy muy contento. Muchísimas gracias y sé que esto va a ser un éxito. Yo sé que sí. Gracias. Aquí estamos con Shailene Sosa, quien tuvo participación en la película Colao. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta con todo lo que está pasando. La verdad que incluso quedé súper sorprendida de todo lo que vi en el behind. Porque no es lo mismo tú estar en una cuanta escenita que tú ver todo este proceso ya realizado. El personaje no se parece a mí, a mi persona, literal. Tuve que incluso hacer unos cuantos cambios físicos que ya lo verán en la película. Una cuanta cosita. Me divertí mucho porque nunca me había imaginado una comedia. Yo digo que yo no tengo nada de cómica. Sin embargo, mi personaje tiene bastante de lo cómico de la película. Entonces, sí, o sea, llegó un momento que ya yo era Marilis pura. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que a partir del 30 de noviembre no se pierdan por nada del mundo Colao en todos los cines del país. Les aseguro que se van a divertir muchísimo y que se van a enamorar de cada uno de los personajes. Ahora estamos con Nazla Bogar, quien fue o es la actriz principal de esta película o Colao en la película. ¿Cómo te sientes, Nazla? Muy bien y gracias por venir. ¿Te identificas con el personaje en la película? Bueno, un poco. Yo soy una mujer un poco más suave. Mi temperamento es un poco más dócil que Laura. Laura es una mujer contestataria, difícil, con un carácter bastante fuerte, bastante definido. Pero yo siento que todas tenemos siempre un poquito de eso, como esa necesidad de que las cosas se hagan como uno quiere que se hagan. Y yo creo que sí, como que cada una tiene algo, pero... Buenas tardes amigos, seguimos con Nueva Generación TV aquí por RNN Canal 27. Ahora estamos en tu sección En Serio. Y hoy tenemos varios temas muy importantes que tratar. Tenemos con relación a que se conmemora la fecha que está designada para el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Y se han venido presentando algunas actividades con relación a esa fecha importante que viene a conmemorarse en este mes. Vimos el pasado miércoles donde miles de hombres marcharon, marcharon en honor a la mujer, en honor a tantas mujeres que han sido víctimas del desorden mental que existe en nuestra sociedad. Una sociedad que ha perdido los valores. Y tenemos nosotros en esta sección a Adahelis, quien viene a compartir este importante tema con nosotros. Y aquí tenemos a Adahelis, bienvenida. Bienvenida otra vez. Gracias Don Eli. La verdad es que nosotros estamos viendo algunas iniciativas que hace muchos años debieron tomarse. Yo creo que el enfoque que tenía el Ministerio de la Mujer estaba errático. Se estaban capacitando a las mujeres, se estaban dándole charlas a las mujeres. Y yo pienso que a los hombres es más que hay que concientizar. Y no solamente ya después de adultos, después de formados, sino que hay que hacerlo desde las escuelas, desde que ya tienen unos 5 o 6 años de edad, que ya van adquiriendo la formación esencial, ¿verdad? Para que puedan ir tomando conciencia de cuál es el rol que un hombre tiene en la sociedad. No solamente el hombre está para ir a la calle a buscar el sustento del hogar, sino que tiene que tener el compromiso de que también tiene que ayudar en los quehaceres del hogar a la mujer. Que la mujer no es un objeto, que la mujer es un ser social, un ser sublime, un ser muy, muy, vamos a decir, que se la acera fácilmente. La mujer es como una flor, como dicen muchos, que hay que tratar de sobrellevarla. Que muchos hombres dicen que la mujer también es que busca el pleito en el hogar, que la mujer le huele encima al hombre, que la mujer le da golpes. Pero en cierto modo, la mujer, si se le trata bien, es lo más hermoso que puede existir en la familia, la mujer. Porque la mujer es algo, vamos a decir, un ser que, aparte de que es quien lleva en su vientre por nueve meses un hijo o varios hijos, en caso de que sean gemelos, tiene esa sensibilidad que con amor se sabe sobrellevar. Pero el hombre regularmente en nuestro país tiene como en la sangre lo que es el machismo, de que la mujer es una pertenencia, de que la mujer es algo que es de él, ni siquiera es un ser humano, sino es algo a sí mismo. La mujer es una pertenencia, un objeto, y siempre se ha visto que este tema ha sido siempre desviado de una manera errática o tocado de una manera errática para tratar sobre lo que es la violencia o la discriminación de la mujer y ahí mismo el tema de lo que es la violencia. Entonces, Oneulin, yo pienso que esto es una iniciativa importante de que los hombres también se lancen a las calles a dar el mensaje de lo que es la sensibilización de la no violencia contra la mujer, de no más feminicidios, porque ya, señores, en lo que va de año ya son casi 100 feminicidios, señores. Eso es una cifra muy, muy, muy alta y nosotros no podemos permitir que una mujer más muera y que una familia se destruya y que niños queden muérfanos en las calles. Bueno, Dajeli, desde 1960, cuando murieron las hermanas Mirabar, venimos presentando ese problema en República Dominicana que en los últimos años se ha profundizado y la verdad que es un problema grave que tenemos y nuestras autoridades deberían poner un ojo bien fuerte en ese asunto porque es algo que está afectando a esta sociedad y yo vuelvo y te repito, hay mucha falta de valores en los hogares y eso lleva a esos hombres y también a los delincuentes porque muchos delincuentes también le quitan la vida a una mujer por un celular, como yo he mencionado. Se ha perdido la capacidad de asombro, ya cualquier persona te mata, cualquier persona, hasta por un roce que tú tengas que vaya caminando en la calle ya por eso se arma una trifulca, como que ya la gente ha perdido lo que es el respeto, decir perdón, excusa, me lo siento. Entonces, esa parte también. No hay respeto a la vida en nuestro país y ese es un problema grave que tenemos. Ya tú tienes una niña que salió del bachiller y va a la universidad, ya tú tienes esa preocupación, tú no duermes, el dominicano está preocupado porque cuando tú creas tus hijos en base a valores, cualquier delincuente por un celular le hace daño. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades, al Ministerio de la Mujer a seguir trabajando y a que el trabajo sea fuerte con relación a la violencia contra la mujer. Así es, y también capacitar a los oficiales, ¿verdad? Las diferentes oficialías, porque cuando una persona va a una oficialía regularmente antes se le decía, no, eso es un pleito de marido y mujer y no entienden que eso puede desencadenar más adelante en una tragedia, en un feminicidio. Así que, mucha atención sobre este tema. Así que, gracias, Sonéli, por compartirlo conmigo hoy. Este importante tema sobre la violencia intrafamiliar, la violencia de la mujer. Algo motivo a conmemorarse este 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así que, nosotros... Muy de acuerdo, Daely. Muchas gracias. Y seguimos en Nueva Generación TV. Seguimos. ¡Gracias!